Mi novia de siempre eres tú y nunca te podré olvidar Aunque no me quieras o ames a otro he de recordar Aunque otras promesas de amor me han hecho te embalar de emoción Nunca me han borrado el recuerdo tuyo que es una obsesión Tus suaves caricias, la dulce fragancia de tus tibios besos Son cosas que llevo dentro, muy adentro de mi corazón Mi novia de siempre eres tú y nunca te podré olvidar Porque en mi memoria tu dulce recuerdo siempre vivirá Tu suaves caricias, la dulce fragancia de tus tibios besos De tus tibios besos son cosas que llevo dentro, muy adentro de mi corazón Mi novia de siempre eres tú y nunca te podré olvidar Porque en mi memoria tu dulce recuerdo siempre vivirá Novia de siempre ser humano Que en mi mamá Tu n de siempre eres tú y nunca te podré olvidar Novia de siempre serás